Yo andaba en soledad como un perro relengo Tratando de llenar este vacío desde que no te tengo Un día me querías al otro no y te juro que no entiendo Intentando no perder la cortura pero aquí me mantengo Caminando en una cuerda y viendo el precipicio Tú eres la causa de todo mi delirio Ya sé que te toca, dile que no le envidio Porque ya no me duele lo que quemaba, eres tibio Recuerdo que le hablaba a la luna y le pedía al sol Que por favor me devolviera mi primer amor Aquella noche sin sueño me hice amiga del alcohol Pero no era pa' olvidarte, era pa' evitar el dolor Y mirarte pero se fue el barco y tu foto la boté Con todo y el marco Desde que lo hice en lo que era negro y blanco Fue cogiendo color y por eso te recalco Que se te hizo tarde, hace rato se fue al barco Y tu foto la boté con todo y el marco Ahora son noches de hanguevo y ya no son de llanto Y si fácil me caí, más fácil me levanto Y pajarito huela, ey, ey Vete y huela muy alto Que yo no te quiero ver ni en pintura Ya saborré tu contacto Y no quiero que me llamen, no Por algo fue que cambié de teléfono No quiero escucharte llorando, pidiendo perdón Cuando fuiste tú quien tomó la decisión Y mirarte pero se fue el barco Y tu foto la boté con todo y el marco Desde que lo hice en lo que era negro y blanco Fue cogiendo color y por eso te recalco Que se te hizo tarde, hace rato se fue el barco Y tu foto la boté con todo y el marco Ahora son noches de hanguevo y ya no son de llanto Y si fácil me caí, más fácil me levanto Om, mmm Mmm, 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 mmm Gracias por ver el video.